¿Cómo le hace el hombre araña? Ajá, ajá, ahí está, ahí está el hombre araña haciendo sus poses. ¿Cuál es tu nombre? Héctor. Héctor, Héctor, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? Sí, a esa. ¿Quién es ella? Mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Un saludo a tu mamá? Ok, que también viene vestida de Spider-Man. Metientas, metientas, hagámoslo. ¡Guasa! ¡Hala! No, pues chido. ¿Un chiste? A ver, a ver, cuéntanos un chiste. Es un gato con un perro, no sé qué hace. ¿Qué hace un gato con un perro? A ver ese grito del diablo. Hola, ¿qué tal mi gente del Mundo Fitness? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Pues nos encontramos aquí en el bello parque de Salina Cruz, Oaxaca. Y pues hoy es 31 de octubre, hoy es Halloween. Bueno, pues ya muchos saben lo que es esta fecha. Y pues bajamos al centro a buscar el mejor disfraz de Salina Cruz. Así que, pues vamos a ver qué tipos de disfraz, con qué disfraces nos topamos el día de hoy. No se diga más, vamos a buscar el mejor disfraz de Salina Cruz. ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? De unicornio. ¡De unicornio! ¡Órale! Oye, ¿cómo te llamas? Aynara. Aynara. Oye, ¿te sabes algún chiste que nos quieras contar? Ah, no. ¿No te sabes ningún chiste? Oye, ¿y andas pidiendo calaveritas? Sí. ¿Y sí te han dado dulces? Sí. ¿Sí? Oye, ¿qué le quieres decir a la gente que no te ha dado dulces? Nada. Nada, bueno. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? No. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. A la cámara, mira. Adiós, dile a la cámara. Soy unicornio. Adiós, soy unicornio. Uy, cuidado que me voy volando. Honey, ¿de qué vienes disfrazada? Del payaso eso. Del payaso eso. ¿Sabes cómo se llama el payaso eso? Pennywise. Oye, ¿sí sabes cómo se ríe? No. ¿Has visto cómo se ríe? No. Bueno, pero ¿puedes hacer una risa de payaso? De un payaso malvado. No sé. No sabes. Ay, qué miedo, yo me voy. ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? De la llorona. De la llorona. Oye, ¿puedes hacer como la llorona? No, mucho. A ver, ¿lo puedes intentar? Bueno, a ver, tenemos otra risa. ¿Cómo hace la llorona? ¿Qué es lo que grita la llorona? Ay, mis hijos. Pero ¿lo puedes hacer como la llorona, un poquito más fuerte? Ay, mis hijos. Alexis, Alexis, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? La verdad, pues, como de un alien. Como de un alien. Oye, ¿ya andas pidiendo calaveritas? No. No andas pidiendo calaveritas. Oye, ¿algún saludo que quieras mandar? Sí, a todos. ¿A quién? A todos. A todos. Un saludo para todos, ahí está la cámara. Mira, mandales un saludo a todos a la cámara. Oye, ¿pero puedes hacer, no sé, algo como de tu disfraz? ¿Algo que dé miedo, algo así, un grito, alguna pose, algo? Sí. A ver, ¿puedes hacerlo? ¡Hala, hala! ¿Otro, otro, otro? A ver, aviéntate otra pose. ¡Hala! ¡Hala, eso es todo, eh! Eso es todo. Hola, ¿cómo te llamas? Mariana. Mariana, ¿de qué vienes disfrazada hoy? De cheto. ¿Eres un cheto? ¿Eres un cheto del naranja o un cheto blue? Torcidito. ¿Un cheto qué? Naranja. Un cheto naranja. Oye, pero los chetos vienen retorcidos. ¿Te puedes retorcer como un cheto? ¡Hala, hala, hala, eh! Andas con todo. Oye, ¿andas pidiendo calaveritas? ¿Andas pidiendo dulces? Sí. Oye, ¿y qué le quieres decir a la gente que no te ha dado dulces? Váyanse la chingada. ¡Órale, ajá, ajá! Porque no te han dado dulces, ¿verdad? Sí. ¿Qué les quieres decir? ¿Algo más que les quieras decir? Feos. Viejos miados. Viejos miados. ¡Oh, hala, 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 eh! Oye, este, ¿algún saludo que quieras mandar? Hola. ¿Hola a todos? Sí. Oye, ¿y quién te hizo tu disfraz? ¿Qué? ¿Quién te hizo tu disfraz? Una señora. Una señora. ¡Hala! Pues bueno, este, ¿nos puedes regalar otra vez como un cheto torcido? ¡Hala, un cheto torcido, ahí lo tenemos! La juventud está preparadísima. ¿De qué vienes disfrazado? De un catrín. ¿De un catrín? Oye, pero yo he visto que los catrines bailan. ¿Te puedes aventar un baile? Eh... Así unos pasitos, a ver. Ok. A ver. A ver, aquí tenemos, a ver, ella se va a aventar un baile, a ver, a mí tú uno de Fortnite, uno de Free Fire. A ver, a ver, a ver. A ver, el que quieras, el que quieras. Baila el que quieras. ¡Báile, báile, báile! ¡El leile, báile! A ver, a ver, hala, 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 hala. Hala, pues bueno, ¿cuál es su nombre? Eh, Mariam. Mariam. Dana. Dana, ¿de qué vienes disfrazada hoy? De espantapájaros. Vienes de espantapájaros, órale. Silvana. De Silvana. ¿De acá, de qué venimos? No habla, eh. De Catina. De Catina, pues bueno, muchas gracias, niños. Cuídense mucho, hasta luego. Hola, ¿cómo te llamas? Ángel. Ángel, ¿de qué vienes disfrazado hoy? Del diablo. ¿Del diablo? Oye, ¿y puedes hacer un grito como el diablo? ¿No puedes hacer un grito? Eso. A ver, otra vez, a ver, a ver ese grito del diablo. Eso, pues ahí está Ángel, ¿verdad? Ángel, ¿andas pidiendo calaveritas? ¿Andas pidiendo dulces? ¿Qué le quieres decir a la gente que no te ha dado dulces? Quina tu pito. Ok, oye, y este, ¿a quién le quieres mandar un saludo el día de hoy? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? En la casa. ¿En la casa? ¿No te quiso traer tu mamá? No, porque tenía dinero. Ok. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir a la cámara? Menoría. Hola, hola, ¿cómo te llamas? Mario. Mario. Mario, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? De Pennywise. De Pennywise. Oye, ¿y cómo se ríe? A ver, ¿puedes hacer la risa de Pennywise? No. No puedes hacer la risa de Pennywise. Oye, ¿y andas pidiendo calaveritas? ¿Y ya te dieron dulces? Sí. Muy bien. Oye, ¿cuántos años tienes? Cinco. Cinco años. Oye, ¿te sabes algún chiste que nos quieras contar? Sí. A ver, cuéntanos un chiste. Eh, nada, ¿cuál es el chiste? ¿Un chiste? A ver, a ver, cuéntanos un chiste. Es un gato con un perro, no sé qué hace. ¿Qué hace un gato con un perro? ¿Qué hace? Pelear. Pelear, órale, qué buen chiste. Y pues bueno, acabamos de terminar, acabamos de regresar del parque. Después de que nos topamos estos pequeñines, con estos vestuarios, con estos disfraces, más bien dicho. Este, todo muy bien. Vean, este, participaron esta ocasión, sí participaron más aquí en Salina Cruz. Y pues bueno, ¿cuál crees que haya sido el mejor disfraz que entrevistamos el día de hoy? No se te olvide comentar el mejor disfraz, cuál fue el que más te gustó. Y pues bueno, nada más agradecerles a todos los niños que participaron. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos y pues regalarme un like para que yo sepa que te gusta este contenido. Pues me despido, mi nombre es Jairo Alejandro, el MJ del fitness y por ahí traemos, hoy nos vestimos de youtubers. Andábamos ahí de disfrazados de youtubers. Y bueno, eso sí, estuvo muy bueno el día de hoy, así que vamos a tener que salir nuevamente a hacer videos con esta playerita, porque nos fue muy bien. Así que me despido, que tengan una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día a la hora que estés viendo este video. Y pues bueno, me despido, hasta luego. Y en las cámaras estuvo Jesús Chuc de Fotoclub Studio. Así que, pues bueno, por eso tenemos esta calidad de imagen, esta calidad de audio. Y bueno, ahora sí, nos vemos.